Se utiliza mucho para precisamente definir nuevas tendencias sexuales, ¿no? Exactamente, lo que recomienda la jueza es que este hombre había tenido solo un encuentro ocasional con otro hombre que no era algo que él había cambiado su orientación sexual durante el matrimonio y que entonces no era una posibilidad anular el matrimonio a raíz de esa situación particular que la mujer podría haber pedido en este caso el divorcio, pero no ameritaba una anulación matrimonial con el argumento de que se trataba de un hombre que su tendencia sexual era la heterosexualidad. La saludamos a la jueza Valeria Vittori, es la jueza del fallo y del caso, ¿no? Es la doctora allí en Rosario. Doctora Vittori, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buen día, gracias por atendernos. Doctora, la verdad que es un fallo, si lo quieres inconscribir un poco, mejor, porque da como para el debate, supongo que usted también habrá encontrado puntos de encuentro cuando tuvo que definir, ¿no?, respecto de esto. Porque uno, por ejemplo, podría preguntarse por qué la cuestión sexual puede llegar a ser un motivo de nulidad, ¿no? Exactamente, bueno, en primer lugar a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones. A ver... Que, ¿cómo fue planteado el caso? La mujer plantea la nulidad de matrimonio al considerar que el hombre, su esposo, al momento de la celebración del matrimonio la engañó, ocultó su verdadera orientación sexual. Que de haber sabido ella de esta situación, de estas condiciones particulares, de este futuro esposo, no hubiese contraído matrimonio. Ese error no es cualquier error. El código determina que es un error grave, determinante. Y, en definitiva, el hombre, ¿qué hace? Rechaza esta imputación, considera que no hubo daño que antes del matrimonio, al momento de la celebración del matrimonio, y aún después, es heterosexual. Inclusive, habiendo admitido haber tenido una relación con otro hombre. Ustedes saben muy bien que nosotros, los jueces, debemos unirnos de prueba. Y también tener en consideración un principio de realidad. En las particularidades de la causa, hay un conocimiento fehaciente entre ellos. ¿Por qué? Habían sido amigos durante cuatro años, habían sido novios durante cinco años, ya llevaban cinco años de matrimonio. En consecuencia, es muy difícil advertir ahí un ocultamiento o un engaño. Claro. Crucial fue la cuestión de la prueba pericial psicológica. Perdón. ¿Ella alega que cuando se da cuenta o presupone de la homosexualidad de su marido? Bueno, ocurre que hubo una denuncia, un conocimiento, toma conocimiento a través de una denuncia que efectúa su propio marido contra quien mantuvo un vínculo íntimo ocasional. La cuestión es que ella no se logra probar en la causa esa determinación, esa orientación sexual como homosexual. ¿Por qué? Porque crucial fue la pericia psicológica, en la que el aperito arriba, luego de haberlos entrevistado, luego de haber efectuado numerosos test, que este sujeto continúa siendo heterosexual a pesar de ese contacto ocasional. Y además, muy importante, la perito tuvo en cuenta las cualidades personales de quién denuncia, o sea, qué características personales tiene como para haber incumplido en un error. Y teniendo en cuenta que es determinante que el hombre sigue siendo heterosexual a pesar de haber tenido un vínculo con un hombre, va de suyo que esto no fue determinante. O sea, doctora, perdón que le interrumpa. Ella nunca se, entre comillas, se da cuenta de que su marido era homosexual, según la interpretación que hace ella cuando hace la denuncia, salvo hasta que el marido hace esta denuncia por el hostigamiento o acoso con este hombre con el cual él había tenido acoso. Eso es por un lado. Y por el otro lado, la duda que me surge es, ¿es habitual que se haga este tipo de peritajes? ¿Y en qué consiste este tipo de peritajes si se lo hace a las dos partes de la pareja? Se lo hace a las dos partes, la pericia, la perito psicóloga realizó numerosas test y pruebas psicológicas, da un panorama, da una característica de las cualidades personales, las circunstancias personales y las características personales de la mujer, en este caso que es quien entabla de la demanda de inundidad, y por eso resulta ser una prueba muy importante, además de los testigos, de tanto los ofrecidos por la mujer como los ofrecidos por el señor, dan prueba acá, dan testimonios coincidentes en cuanto a que siempre él se mostró como un hombre heterosexual desde la adolescencia. Pero a mí me gustaría decirles algo, que no lo digo yo, sino desde el campo de la psiquiatría, de la transdisciplina, porque en rigor de verdad, los jueces debemos unirnos de otras disciplinas para poder tener una visión más amplia de los vínculos familiares, de las relaciones y de cada caso concreto que se presenta. Vean ustedes, desde el campo de la psiquiatría ya se admiten nuevos modelos, ya no hay una postura cajante de ser homosexual o heterosexual. Ahora, doctora... No, porque en ese punto le quiero preguntar, pero el pedido de anulación matrimonial, de alguna manera se justifica en que cambiaron las condiciones. Si ella no sabía que era heterosexual flexible o heteroflexible o bisexual, ¿no es un motivo, una causal para anular el matrimonio? Digamos, ¿no cambia las condiciones de lo que ella no sabía? Es que, perdemos de la base, este hombre no cambió su orientación sexual. Yo cuando les explicaba, me gustaría explicar esto, haber tenido una relación con otro hombre no lo define conforme la pericia psicológica y conforme lo que informan los psiquiatras a nivel general, no lo define como una persona homosexual. No hubo un error determinante, esto puede darse... Los casos de la jurisprudencia respecto a una homosexualidad anterior a la celebración del matrimonio y donde hubo ocultamiento y mala fe, porque quien era, porque la persona verdaderamente era homosexual y lo ocultó, como si hubiese sido una persona que dice, soy soltero, vivo, divorciado, me puedo casar, tenía un matrimonio preexistente, esos son los casos que encontramos de vieja data. Hoy hay un principio de realidad que yo siempre tengo en cuenta y cada vez que debo resolver. Pero la flexibilidad no es un ocultamiento también. Alguien puede pensar en la actualidad que conforme las relaciones actuales de noviazgo, donde existen hasta convivencias previas, donde en el caso concreto pasaron años... ¿Y cuál cree usted entonces que es la finalidad de la... Perdón, ¿y cuál cree usted que es la finalidad de esta mujer en pedir una nulidad y no ir por el camino que correspondería, lo que hace la mayoría es ir por el divorcio y ya está? Porque pedir una nulidad es algo mucho más complejo. Por supuesto, pero en definitiva el camino más simple es el divorcio, más con el tipo de divorcio que tenemos a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, pero yo debo decirle que conjuntamente con el planteo de la nulidad de matrimonio existe un reclamo de daño moral... Ah, pidió plata, yo te quería preguntar eso. Entonces, yo quiero ser precisa porque se confunde en algunas cuestiones. Este hombre, pese a esa relación totalmente probada, admitida y afirmada por él mismo, no lo convierte en una persona con orientación homosexual, no lo define como sexual. Tengo las pruebas periciales. Pero igualmente, ¿le puedo hacer una pregunta, doctora? Porque eso ya quedó claro. Pero eso ya quedó claro. Las circunstancias particulares en la historia de estas personas, las características de la mujer, que la pericia ayuda mucho a informar de qué vínculo se trata, de qué se trata de un vínculo patológico, de que la autoestima de este hombre estaba destruida. No puedo ahondar mucho porque son cuestiones muy difíciles. No, pero está bien, pero eso quedó claro. Yo le quiero preguntar. Primero, ¿ella pidió un resarcimiento económico por daño, además? Sí. 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 Bien. Ahora, la otra pregunta que le quiero hacer es, en el caso de que él fuese homosexual y se declarara homosexual ahora también, más allá de si una pericia lo determina o no lo determina, él lo declarase, sí, soy homosexual o tengo esta orientación, ¿hubiese sido causal de nulidad? Estamos hablando de otro caso, de otra hipótesis. El planteo es bueno. Bueno, está bien, pero yo le quiero preguntar a usted, que sabe del tema, efectivamente eso, porque ella lo plantea desde esa hipótesis de que el hombre es homosexual y de que pide la nulidad por eso, y que ella fue engañada. Ella lo plantea, que desde la celebración del matrimonio, él ocultó... Entendí, por eso digo, pero por eso digo, en el caso de que él hubiese sido homosexual, ¿sería causal de nulidad? La jurisprudencia antigua lo hubiese declarado en una hipótesis y conforme a las pruebas... Bien, ahí quiero ir, ahí quiero ir, porque las sociedades son dinámicas, las cosas van cambiando. Cuando ellos se casaron no existía el matrimonio igualitario, por ejemplo, seguramente. No existía el matrimonio igualitario, existía la infidelidad que hoy no existe. Con lo cual, ¿cuál es el problema de si es homosexual, después de que fue heterosexual, si vuelve a ser heterosexual, si después vuelve a ser homosexual, si puede estar casado con un hombre también, no entiendo. Muy bien, y cuando hay un fallo de la Corte Interamericana de Justicia, donde justamente establece con claridad meridiana que la orientación sexual no puede ser una cuestión que atañe y que discrimine a las personas. Pero con ese criterio, perdón, doctora, con ese criterio, entonces, en la legislación nuestra debería desaparecer la nulidad dentro de las posibilidades cuando alguien va a querer disolver un matrimonio, porque... Es que realmente, es que realmente la norma es de tusta, con la realidad... Pero ¿está tipificado? ¿Está tipificado homosexualidad causal de... No, 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 se habla de que existe un error esencial, determinante, grave. Sí. La subilgida indica... Un vicio de consentimiento, donde no hubo información suficiente. Está bien. Por las cualidades personales. Los ejemplos, claro, son... ¿Ocultar una enfermedad, por ejemplo? ...la sexualidad, la bigamia... Pero hoy en día, hay que reformularlo. Por eso, justamente, cuando yo hablo de una persona, en este caso concreto, que tuvo un aferro, un contacto ocasional, no determina su orientación. Con lo cual, es mucho más estricto de lo que estamos hablando ahora. En este caso concreto, no podemos hablar de nulidad de matrimonio. En el caso que plantean ustedes, me inclino por la idea de que, aún habiéndose declarado homosexual, una cuestión discriminatoria, por el principio de dignidad, por todos los principios constitucionales y convencionales, y este criterio que les estoy diciendo de la Corte Interamericana de Justicia, en el caso de Atala, de la República de Chile, que sí nos compromete tampoco, porque nosotros formamos parte de... Sí, pero... ...como Estado... ...por detrás de la misma... Pero, doctora, yo quiero ser claro en esto, ¿no? Quiero ser claro en esto. Porque usted hace referencia al resultado de la pericia, lo cual determina su fallo. Ahora, yo me pregunto, si la pericia no hubiese existido, y el hombre se hubiera declarado homosexual, ¿no? El resultado de la pericia hubiese sido otro. ¿Su fallo hubiese sido el mismo o hubiese sido otro? El mismo. Bueno, por eso. Entonces, la pericia le da un poco de sostén a usted, pero el fallo hubiese sido el mismo. Sí, yo necesito, para argumentar la sentencia, además de... ¿Y cómo lo hubiera... Si la pericia no hubiese estado, ¿cómo argumentaba el fallo? ¿Con qué es vetusta la legislación? Y ese estado me dice que pasa con algo más que me da sed, que es en el principio de realidad, que es un principio que tenemos que tener en cuenta, que me indica que la mujer no ocurrió en ningún error respecto a su decisión al momento de celebrarse el matrimonio. Y que el cambio de orientación o la decisión o la definición de homosexual del marido no va por el camino de la anulación, sino de romper el vínculo a través... O de disolver el vínculo a través... Claro, porque acá la clave, doctora, es que lo que hubo fue un hecho de infidelidad. Claro, exactamente. No importa con quién. Perfecto. Y la infidelidad no existe como causal de divorcio, fue derogado. Y también, si quieren que les diga, hay dos corrientes respecto a... Se toma como un deber moral la infidelidad, no como un deber jurídico. Y parte de la doctrina sostiene que ese deber moral puede ser indemnizable. O sea, procede el daño moral... Pero la infidelidad fue derogada hace muchos años, además. Y hay parte de la doctrina que dice exactamente lo contrario. Pero la infidelidad fue derogada hace muchos años, además. Creo que a mediados de la década del 90. No, 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 no. ¿Cuándo fue? A ver. En la última reforma de 2015, ¿no? En el 2015. Agosto de 2015. Bueno, está bien. Doctora, terminó... Hay un error ahí, pero perdón, perdón, José. Porque lo que le quiero preguntar es esto, que tiene que ver... El daño que ella considera, de la cual se considera víctima, es como dice Gabriel, mi compañero, es de la infidelidad. A ver, o ella considera que está dañada porque le fue infiel con un hombre. Si le hubiese sido infiel con una mujer, no hubiese habido daño, según ella. Así está planteado, que fue infiel con un hombre. El planteo... Yo me tengo que atener a, digamos... Sí, al planteo, obvio. Al planteo. El planteo de la señora es porque la engañó con un hombre. Claro. Lo mismo hubiese sido engañada con una mujer, en el caso... Claro. ...a ella considera un daño. Pero sobre eso se explaya la pericia, y también coincido, en que, por supuesto, en toda ruptura, en toda ruptura, hay una situación de dolor, una situación dramática, una situación... Pero habría que evaluar si ese es un daño que deba rezarcirse. De hecho, yo al rechazar la demanda de unidad de matrimonio, va de suyo que todos los rezarcimientos fueron rechazados también. Oye, doctora... Me queda la vía del divorcio, que es una vía mucho más, menos dramática, menos... que resuelve la situación sin pasar por unas circunstancias que de alguna manera se podrían decir indignas, porque los procesos estos son verdaderamente indignos. Doctora, ¿el término heteroflexible figura ya en la legislación argentina? ¿Es algo que se está empezando a imponer justamente por los cambios que se está saliendo de este binario que existió durante tantos siglos? No, la verdad que lo tomé yo porque obviamente los jueces debemos estudiar antes de editar sentencias o estar allornados. Entonces, recurrí a una fuente, son psiquiatras que, digamos, que dan esta perspectiva, esta mirada a los vínculos entre las personas. Y yo entiendo que la función del juez justamente es atemperar los conflictos, dar una solución de una manera pacífica. Esto, bueno, la decisión va de suyo pero el divorcio va a ser planteado porque es la única manera de poner fin. Pero significa que hay que dar una mirada flexible a las realidades sociales, a los cambios. Si de alguna manera tenemos una legislación súper abierta, ustedes lo dijeron, matrimonio civil, leyes sobre fertilizaciones, fertilización que hace un panorama impresionante. Pero está bien, pero lo que pasa es que, doctora, a ver, la flexibilidad sexual es algo de hecho, ya, más allá de que no esté en la rigidez de la letra y de hecho, usted sabe bien, las leyes son, los fallos también son una fuente de la ley, con lo cual se va haciendo y se va construyendo a medida que va ocurriendo. A ver, uno hoy tiene que llenar una planilla o un formulario para hisoparse, para anotarse, para vacunar, para lo que sea y tiene que contestar femenino, masculino u otro. O sea, hoy en todos los formularios está, no hace falta, pero en la vida misma está, no es que... Pero en este caso sería el primer fallo que hay en la Argentina con el de usted que sentaría una jurisprudencia de ahora en más. Si alguna otra persona va a plantear, alguna otra pareja heterosexual va a plantear una nulidad por estas características, ya hay un antecedente en el país de lo que se conoce como heterosexualidad flexible, vendría a ser. Con la única salvedad que... Esa es la función de la jurisprudencia que va impulsando y empujando a las reformas... Doctora, tengo que hacer una pausa. Gabriel, la última, rápido. No, solamente para aclarar la salvedad, una cuestión también es el tema género, que también hay muchos cambios últimamente, y otra cosa es la orientación sexual, que también, como estamos viendo, la sociedad viene con muchos cambios, que son dos caminos que quizás muchas veces se emparentan, pero que no son lo mismo. Está bien el punto. Doctora, le agradezco. A ver, la última rápida, si lo puede contestar, ¿no? ¿Cómo mensuró la demanda la cuantidad del daño? ¿Cuánta plata pidió? Un monto determinado hay. Verdaderamente, a ver si ustedes... Pero aproximado, porque no se me ocurre cómo lo debe haber mensurado la demanda. Sí, el tipo, digamos, de análisis solicitó 10.500 dólares por pérdida de operaciones inmobiliarias, daño psicológico 250.000 pesos y daño a moral 250.000 pesos. Ah, bueno. Muy bien. Doctora, gracias por la entrevista. Muy interesante, la verdad, porque plantea, en definitiva, una situación que se está dando en la vida hoy, misma, algo que está ocurriendo todos los días. Valeria, Victoria, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Tenga polémico, ¿no? Pero un fallo que sin duda va a generar no solo debate, sino un camino, una huella. Porque en definitiva la jurisprudencia es esa. Es una huella. Cuando no hay una resolución sobre un caso, se genera...